Bien, vamos a comparar estos dos Reverb. Primero veremos el 3 Reverb de BeatJunk, el Baby Boom, que tiene tres tipos, el Hall, el Spring y el Room. Vamos a ponerlo en Hall y los controles a la mitad. La porción A es estéreo, pero vamos a ponerlo en la A. Y el Reverb Berry, ese es ruso, es AMT. Y igual los controles, los knobs, justo a la mitad para hacer una buena comparación. Lo vamos a poner en Light. Ok, primero unos acuerdos abiertos, ya hemos visto antes. Bueno, primero el 3 Reverb. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el Reverb Berry. ¡Gracias! ¡Gracias! El puro acorde vamos a ver. Mucho más fino el Reverb Berry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!